de la ciudad de Barto. Siempre nos hemos distinguido como una agencia que hacemos cosas diferentes, hacemos cosas que son mejor para el cliente, no necesariamente para Barto. Una de las nuevas ideas que surgió fue que íbamos a abrir la agencia hasta la medianoche, hay muchos clientes y muchos negocios que no tienen el tiempo de venir durante las horas normales, entonces Barto decidió extender sus horas hasta la medianoche, que ninguna otra agencia lo está haciendo para el beneficio del cliente. Si tú tienes un negocio y trabajas todo el día, en lugar de pagarle a un empleado que venga a estar separado en una agencia todo el día, puedes dejar la camioneta por la medianoche aquí y se hace el servicio y se recoge en la mañana. Igualmente, si tú eres una persona que trabajas todo el día, tienes la habilidad de ahora venir y dejar tu carro aquí hasta la medianoche. Me encanta porque específicamente nosotros las familias latinas conservamos todavía muy importante el horario de la cena, se respeta mucho, entonces por ejemplo, platicamos de esto ahorita, lo que es un recall, una revisión del mercado que usualmente toma una hora para este horario de la noche mucho mejor, ¿no? Claro que sí, en la noche lo bonito es que tú puedes venir, el técnico está disponible porque realmente en la noche no siempre está muy ocupado, durante el día, hay mucha gente viniendo para acá, en la noche tú puedes cenar con tu familia, después de la cena tú vienes y dejas tu carro aquí con nosotros en Bartoford, se te hace el recall y ya te vas en tu casa, ya no tienes que volver durante el día. En una hora, que es bien rápido. Y rapidito, Carlos, nos queda un poquito de tiempo, veo que hay aparte de los distinguidos Mustangs y Ford Fusion, hay otras marcas, así que para que el público entienda que pueden dejar su vehículo de cualquier marca. En Bartoford le podemos dar servicio a cualquier automóvil, hay muchas personas que vienen con Dodges, con Chevys, con diferentes marcas, nosotros podemos hacer básicamente cerca de 80 o 90% del mantenimiento que se le va a ocupar a su carro, si usted ocupa llantas, si usted ocupa cambio de servicio, cambio de aceite, todas las cosas que usted necesariamente va a necesitar para su carro, aquí se le puede hacer. Y hasta las 11.59 de la noche le pueden atender y si usted quiere fijar su cita o también realizar una visita a Walking, eso es un servicio que también promueven, pero la información en su casita aparece en pantalla. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Que pase un buen día.